Misión 200 Cable a tierra, planeación, presupuesto y contratos Planear, hacer contratos y publicarlos para su adjudicación Días, semanas y meses de trabajo que son invisibles para los visitantes pero indispensables para la ejecución del proyecto Nosotros como Museo Nacional, como Planeación y Presupuesto lo que buscamos es poder llevar a cabo todas las necesidades que se presentan en el marco del proyecto de renovación Estas necesidades pueden ser de equipo humano, de adecuaciones, de dotación Entonces nosotros a través de recursos asociación y recursos ministerio llevamos a cabo todo este proyecto El rol del área jurídica del Museo Nacional consiste en asesorar desde el punto de vista legal todos los procesos liderados por la dirección del Museo Nacional Asesoramos al proyecto en todos los asuntos relacionados con el préstamo de obras con licencias de uso de las imágenes que son las cuales son expuestas en las salas derechos de autor y en la estructuración de todos los contratos mediante los cuales se adquieren los diferentes bienes y servicios que se requieren para las nuevas salas Para llegar a un contrato son muchos los pasos de identificar una necesidad y cómo la puedo satisfacer Lo que buscamos es poder hacer un control en la ejecución del dinero pero ante todo poder hacer realidad todo aquello que se tiene pensado con el museo mostrar un nuevo museo y poder viabilizar todo aquello que se requiere Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!